Les saluda Víctor Sánchez, aquí en el vacilote de la fiera 94.1 FM El día de hoy, sumamente triste, sumamente... Devastado Agobiado Tirado en el piso Hoy, no es como todos los lunes que las gallinas ponen Hoy ni las gallinas vinieron, ya, para que usted sepa Si recuerda usted que aquí es el único programa donde aquí las gallinas sí ponen Bueno, pues hoy no tenemos ni gallinas tenemos Porque, lamentablemente, mis queridos amigos Estamos pasando por una situación que por culpa de muchos de ustedes Yo estoy pagando los platos rotos ¿Qué digo platos? La vajilla Y de porcelana Hoy es un día muy triste para el puerto de Veracruz Para el Estado Para la República Mexicana Para todos los amigos Para todos los paisanos que están en la Unión Americana Van a resentir también esta situación que estamos pasando en Veracruz Los semáforos han cambiado Y al cambiar los semáforos se les advirtió Cuídense Usen cubrebocas No salgan de su casa si no es necesario No vaya a lugares concurridos Porque si usted no hace caso A Rucho me lo regresan a su casa Ah, pero no entendieron O sea, no, 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 no Captaron el mensaje No lo ejecutaron Y ahora el pobre Rucho está sin tragar ahí en su casa Yo como quiera llegué al café Mis amigos No, porque yo ando ya No Con todas las medidas de seguridad Cubrebocas Gel antibacterial Lavado de manos Con todo Mesas separadas Llegué yo a disfrutar Y como homenaje para el payaso Rucho Me pedí unos tirados Con plátanos fritos Como le encantan a él Un lechero Un mufi Y me pedí una sincronizada Que le encanta Rucho Iba yo a pedir una milanesa Para homenajearlo más Pero ya no, ya no Ya no podía Ya no podía Ya no podía Señoras y señores Qué lamentable Esta situación Cuatro días llegaron a cabina Cuatro días Y en cuatro días Disfrutando de las mieles De un sueldo Se lo quitan de nuevo No, Macumba no sabe Lo pesado que está acá abajo Del edificio, Macumba Está pataleando Que por qué no lo dejan entrar Que por qué no puede subir Al elevador Que por qué no puede llegar a cabina Está de berrinchudo Aquí abajo Ya se le explicó Porque no puede El semáforo volvió A color naranja Porque tu público Tu público no se cuidó Así que mis amigos Hoy Hoy no estamos alegres Ni estamos contentos Hoy Ese ánimo Arriba Ay ya por favor Ay que los memes motivadores Ahorita no nos motiva nada Nada nos motiva Otra vez De regreso aquí En este cubículo De dos por tres O de tres por dos No sé cuánto mida Pero Si subo de peso más Yo creo que sacan las computadoras Para que entre yo solo Nada más Marigel en su casa también ¿Dónde está Marigel? ¿Dónde está Ese perfume tan carísimo Carísimo de marca Que siempre impregna En todo el séptimo piso? ¿Dónde está Marigel? ¿Dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Yo lo quiero ver ¿Dónde estás? Qué triste Mis amigos Yo no sé Si hablarle A licenciado Mateo O Damián Figueroa Para que vea este asunto Y demandarlos A todos ustedes Vamos a ir Mis queridos amigos A la parte más triste De este programa A la parte más triste Del programa Del vacilón de la fiera ¿Qué quiere? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren ahorita Con sus llamaditas? ¿Qué quieren ahorita? Nosotros somos de buen humor Ahorita no hay ánimo Ni entusiasmo Señoras y señores Déjame ver A ver qué quieren Porque les urge llamar Para burlarse Eso es lo que quieren Burlarse Bueno, buenos días ¿Quién habla? Hola Víctor Sí, bueno, buenos días ¿Quién habla? ¿Cuál es la urgencia? Perdón Marigel Ah, Marigel Ah, no, no, perdón Perdóneme, perdóneme usted Marigel Muy triste El séptimo piso De Nueva Cuenta Muy triste Tu perfume No llega hasta aquí No llega Marigel ¿Qué pasó? Cuéntame ¿Cómo fue la noticia? Que de repente Me informan Que no hay acceso Para el payaso Rucho Ni para Macumba Que Marigel La están protegiendo De Nueva Cuenta En su casa ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con él? Ya estábamos otra vez Unidos Juntos Con tu perfume ¿Qué pasó? Pues nada, Víctor Que ya sabes Otra vez Estamos en semáforo amarillo Y pues Nos mandaron a descansar Otra vez a casa Bueno, amarillo en el estado Pero naranja en Veracruz Así es Naranja en Veracruz Estamos a un paso Para otra vez estar en rojo En rojo En rojo Pero si ya estábamos en ver A confiarse Y a salir Y a fiestas Y las posadas Y de compras Y se van a México Y ya sabes Ah Shhh Shhh Bueno Qué bárbara es esto No, no, no Qué bárbara Bueno, ok Vaya, la chagüiscle Que nunca sale La chagüiscle Que nunca sale Que Rucho Muy dominante Muy macho Ella no sale Porque ella se cuida mucho Se cuida Pobre Lucho Le cayó la voladora Ahora sí La chagüiscle Y encima no lo dejan Seguir al edificio Ahora no se cuidó La chagüiscle Que dicen Es que ella no sale Porque se cuida Pues ahora no se cuidó Porque le cayó el novio Y ella no estaba en casa A ver Todo le pasó al rucho Ahora Todo le pasó al rucho Todo le pasó Ahí va a ver Ahí va a ver Fíjense usted Va el príncipe Al castillo De allá de México Donde vive la chagüiscle Luchando contra los Este Los ¿Cómo se llaman? Los que lanzan fuego Por la boca ¿Cómo se llama? Pues lanzafuegos ¿No? No, no, no Tiene su nombre Dragones Dragones Se llaman dragones Ahora lanzafuegos Dragones Dragones Luchando con dragones Con dinosaurios Y peor aún Con federales de caminos En la carretera Luchando contra todo Para llegar al castillo Donde estaba la princesa La princesa chagüiscle Y llega el príncipe Galán Con su vestuario brilloso Toca la puerta Toca la puerta Con su ramo de rosas Que había comprado Ahí en el mercado Muy bonito el ramo Y cuando toca la puerta Sale el mayordomo Y dice Hablarle a mi amada Que ya llegó su príncipe Y le dijo el mayordomo Pues te amolaste Porque ha salido No está en el palacio Dijo Pero el palacio El palacio Del rey número No Bueno yo Acabó regalándome Las rosas a mi Lucho Ya como navidad Digo bueno Pues muchas gracias Nos fuimos No hombre No Era doble enojo Porque tenía que estar enojado Pero tenía que demostrar Lo contrario Entonces le afectó Porque tenía que Pero bueno Pues bueno Víctor Pues ese es el caso Que vamos a estar en casa otra vez Y que hay que cuidarse mucho Porque otra vez Los contagios están Al por mayor Muy bien Marijel Pues te mando un saludote Espero que Nos estén escuchando Nos sigas escuchando Y que Pues bueno No dure mucho esto Porque queremos Ojalá Porque ya estaba yo muy feliz De haber regresado Si hombre Que barbaridad Pero bueno Vamos a ver que es lo que sucede Te mando un saludote Muchas gracias Igualmente Que barbaridad Mis amigos El perfume de mujer Hoy nos lo quitaron De nuevo Vamos a ir a un corte comercial Regresamos con más Aquí en el vacío De la fiera Noventa y cuatro punto uno FM Y regreso Con el payaso Rucho Que como ya había regresado A cabina El ingeniero Enrique Berri Le pide el aparato ¿No? El La antena Y el control remoto Para que ya lo regrese Rucho lo trae Se vuelve a poner El semáforo en naranja Y Rucho se queda Sin aparato Porque muy formalmente Quedó Bernie De llevarlo Pero como él Corre para allá Y corre para acá Y no hace nada ¿Cómo lo ve usted correr? Pero no se arregla nada No hay nada arreglado Pues no hay aparato Con Rucho No hay aparato Si usted conoce El ingeniero Enrique Berri Corre pero resuelve Es más no corras Camina Pero que queden resueltas Las cosas Usted sabe Los millones de dólares Que está perdiendo La empresa Porque Rucho No sale al aire Pero eso a él No le importa Eso a él No le importa Él quiere correr Para allá Corre Usted lo ve corriendo Por todo el edificio Como si Vaya como si Resolviera algo Vamos a ir un corte Vamos a ir un corte Señoros amigos Me voy a calmar Voy a Voy a tener que Pedir Mis calmantes Mi calmante Es una gordita de dulce Y una picada de mole Para que me calme Y un poco Porque ando sin desayuno También es un perfecto Voy al corte Nos vamos con El único payaso Encerrado en su casa Nos vamos a lanzar Vía Telefónica ¿No? Nos vamos a lanzar Vía telefónica Porque está muy ocupado Bernie Muy ocupado El ingeniero Bernie Muy ocupado Y hasta que le lleve La antena Y pueda conectarse Vía Satelital Lo vamos a realizar De esa manera Mientras tanto Nos vamos a ir Con teléfono Como Como cualquier payaso Porque así me lo están tratando Como cualquier payaso Y él es un payaso De nivel Señoras y señores Con ustedes La presencia Del payaso Rucho 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 Buenos días Good morning Para la mañana Buenos días Buenos días Buenos días Por la mañana Estamos aquí Con un coraje Que ya me Ya me tomé Dos pastillas Para el dolor De estómago Que me da La secreción Del páncreas De este coraje Que por culpa De la gente Que no tiene No tiene corazón De andar en la calle Estoy encerrado Me dejó la nave espacial Otra vez Otra vez Se dejó la nave Otra vez No me avisaron Me dejaron ahí Y cuando llegamos Mi amigo Macumbino De luz También quedó eliminado De la nave espacial Por eso No hubiera esa macumba Que está Pero botándose al piso Allá afuera Allá abajo No me acuerdo Pero parece que hay Pero parece que hay No sé Kiribilla en la calle Les dijeron No salgas Y parece que les dijeron Salgan O sea que bárbaro Por culpa de ellos Yo estoy encerrado aquí Bueno y como sabes Que anda como Kiribilla en la calle O por qué Hace ese comentario Porque hay videos Que dicen que la gente Anda en el mercado Para allá y para acá Y fiestas Y relajo Y la culpa La tiene Yunes Oye 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 porfa Oye ¿Qué dijiste? Sí El lunes El martes El miércoles El jueves El viernes Y no se pusieron En tapabocas Ah ya me entendí otra cosa Ay Dios mío Yo salí a trabajar El lunes Y ellos Lunes Martes Miércoles Jueves Toda la semana pasada Sin cuidarse Eso aumentó el semáforo En la intensidad del color Pues ellos tienen la culpa Y yo estoy ahora aquí encerrado Como payaso de caja de Pandora ¿Sabes cuál es el payaso De caja de Pandora? No ¿Cuál es el payaso De caja de Pandora? Que cuando lo abres Sale con un resorte Así Oye Se escucha muy Muy mal La señora Nos vamos a tener que cambiar De este De módulo Nos vamos a tener que cambiar De módulo Porque se escucha Pero a mí se me hace que es tu 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 aparato telefónico Si Si lo sacas por celular Es muy probable Que con esta misma Señal que tenemos En esta misma Pero con celular Podamos estar mucho mejor En lo que Enrique Berri Se desocupa un poco Y te lleva el equipo necesario Para dar la calidad Al público Que está acostumbrada ¿No? Ok Pues voy a cambiar de satélite Porque tengo un satélite Aquí en la casa Que compré Si Satélite austero Satélite casero Casero No el profesional Que tenía el payaso Por eso escuchaba De una lata De aluminio Lo reciclé Y este Este satélite Recibe señal Vamos a ver Como la recibe El otro que tengo Allá en el cuarto De recepción Muy bien Bueno Vamos a cambiar Cuelgas Y cambias Y regresa la llamada Sale Ok Muy bien Vámonos rápidamente Vamos a cambiar Que si se escucha mucho Hay un No como Como se roba la luz Entonces Siento que el teléfono Recibe Ese Esa descarga Vamos a tratar De mejorar un poco La calidad De lo que Si usted conoce Enrique Berri Dígale Oiga ingeniero No sea malito Le pago el taxi O sea O démelo Yo se lo llevo A Payaso Rucho El aparato O algo Para apoyarlo Porque también está Muy cargado De trabajo O que Porque no puede Llevarle un aparato Una antena A Lucho Me voy al corte comercial Y regreso con más Es increíble Que ya Estábamos en semáforo verde En semáforo verde Y ahora otra vez Estamos en naranja Y luego ¿En qué vamos a estar? ¿En qué? ¿En morado? ¿En fuchsia? No sé qué va a pasar Mis amigos Vamos a un corte comercial Estamos con más Aquí en el vacilón De la fiera 94.1 FM Y si usted ve a Macumba Aquí abajo Dígale que deje de llorar Que no es cosa de nosotros Está llorando Está patalía A ver reportaron Que está Se está azotando Contra la pared de Macumba Que porque no lo dejan Entrar aquí al edificio Pasos Vamos al corte Y regresamos Buenos días ¿Quién habla? Oye Mi nombre es Franco Vizcarra Franco Sí Franco Vizcarra Franco Dígame usted Franco Oye Mira Quiero hacer tu comentario Sobre ahorita Que cambió el semáforo Sí Adelante Yo considero Que para Un buen país Debe haber Líderes De hecho Todos pagamos Impuestos Para que tengamos Líderes Que son los que Gestionan El rumbo del país Así como tenemos Un reglamento De tránsito Que en el cual Todos los que manejamos Autos Estamos obligados A que Acatarlo Acatarlo Respetarlo Para pagar impuestos Todos tenemos que pagar Impuestos Pero para la pandemia La pandemia Es lo único Que El líder Dijo No El pueblo Sabio Y bueno Ese que se maneje Solo O sea No hay provisión De nada Pues Y de donde sea Nada más Que se cuide Pero mi recomendación Es esta Si para todos Si se prohíbe Porque Para la pandemia No Porque no agarra El líder Y dice Bueno El pueblo Sabio Y bueno Paga impuestos Se comporta bien Porque hay reglamentos Hay leyes También para esta pandemia Por ejemplo Las personas Que esté haciendo una fiesta Que llegue La policía Y a ver Quien es el dueño De esta casa Va para adentro Un mes de cárcel Vaya Porque está infringiendo Está poniendo En riesgo La vida De los demás Si tú manejas Que no Que cualquiera Anduviera manejando Sin una licencia Ni nada Está poniendo en riesgo La vida de los demás Si anda borracho Manejando Está poniendo La vida De los demás En este caso También El que está haciendo una fiesta Está poniendo en riesgo Muchas vidas Ese es mi pensamiento No nada más decir No El pueblo La gente Es la que tuvo la culpa Por haberse salido Porque Se fueron a fiestas Y todo Oye pues Regula las fiestas Ponle Ahorita que hay pandemia No permita Que haya fiestas Entonces aquí ¿Quién sería el responsable En esta situación? No es el pueblo Como dice usted ¿Quién es el responsable? El líder El líder Y también Mira Es que es un complejo O sea No es de echarle culpas A uno o a otro Sí Nosotros como ciudadanos Pagamos Impuestos Para tener Alguien que gestione La administración Del país Y ese alguien Se compromete Con el pueblo A dar los mejores resultados Para el país Y si en este caso Hay una pandemia Oye pues gestiona Cosas positivas No nos saques de ahí Que a mí me protege El detente Y ustedes Los abrazos Que no sé Todas esas cosas Desde un principio Se pudieron haber evitado Yo creo que Pues esto es cuestión De que si es Alguien más culpable Es la dirección Desde arriba Es más Ahí en una En una empresa Donde tú estás Si el dueño No sé cómo se llama Ahorita Señor Pasos Hace lo que quiere Pues los empleados Van a hacer lo que quieran Y esa empresa Se va a ir A la quiebra En este caso ¿Qué es lo que está pasando? El presidente Hace lo que quiere Pues la gente Él se va a Chiapas A todo Porque anda trabajando La gente de ahí De México Y de aquí de Veracruz Pues dice Pues si el presidente Sale a chambear ¿Por qué yo no voy a salir A chambear también Si yo también tengo derecho A que mi familia coma? Entonces yo creo Que la culpa Viene desde Desde Los que debe ser Nuestro empleado No nuestro tirano Muy bien Perfecto Pues ahí está el comentario Nuestro amigo Gracias por su llamada Y esperemos que Pues bien Nos surja Un reglamento Pandémico En esta situación Que dé orden Y Y se pueda Controlar Todos los masivos Que pudieran Estar Todavía celebrando Y juntando Público Para Para poder tener Ya un poco De control más En todo esto Y también le diría A Rucho Y al otro muchacho Pues no En vacilón Pues sí Lo podemos hacer Porque así se llama El programa Pero no echarle la culpa A la gente La gente Pues Sale porque Tiene que chambear Si el gobierno Los ayudara Y se quedaran En su casa Apoyándoles Otra cosa sería Pero la gente Tiene que salir A chambear Y Y ahorita le voy a comentar A Rucho Que no vuelva A decir Que la gente Tiene la culpa Yo estoy con usted Estoy con usted Estoy con usted Y no es justo Que mi pueblo Lo apoyamos Claro que sí Claro que sí La gente La gente de allá De Estados Unidos Le manda Para un desayuno Dime Pues este es Mi número de teléfono Mándame un Un whatsapp Sí Y este Yo les mando Ahorita ahí Una Planilla Para que vayan A desayunar O les mando Unas Picadas O gordas Que gusten Muy bien Los mexicanos Nos vamos a apoyar Muchas gracias No 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 Estoy con usted Cuando usted se lance Ya tiene mi voto Usted Le mando un saludote Muchas gracias Estamos en contacto Gracias por su comentario Rucho ¿Qué pasó? No vuelva Oye No vuelvas Por favor No estoy apoyando Al señor Yo también Ah tú también Nos estás apoyando Quieres tragar Salsa Salsa de tomate De salsa de tomate Muy bien Muy bien Es más La gente no tiene la culpa La culpa la tengo yo Eso Ahí está un valiente Mis queridos amigos Ahí está un valiente El público no tiene la culpa La culpa la tiene Yo Rucho Sí Ahí está Pero Pero Que me mando una gordita De anís también ¿De anís? Sí Y las de dulce Ah las de dulce Muy bien Bueno Hablando de gorditas Mis queridos amigos La semana pasada Vio usted Para mala suerte Del payaso Rucho Para mala suerte Del payaso Rucho Iba a acompañarme A disfrutar De una invitación Especial Que me hizo Restaurante Playa Hermosa Restaurante Playa Hermosa A través De nuestras Coordinadoras De ventas Del departamento De ventas Nos informan Que tenemos Una invitación Especial Para ir a degustar Los platillos Del restaurante Playa Hermosa Me comunico Con el payaso Rucho Tenemos comida El sábado Y tenemos que asistir Porque el cliente Es un clientazo Restaurante Playa Hermosa Es un clientazo ¿No? Como varios patrocinadores Que tenemos aquí En el programa Feliz Rucho Feliz Cuando se da cuenta Que en su agenda Tenía ocupada Esa fecha Y ya no pudo Está tan salado Rucho Que el día Que iba a comer Pescado Después tiene como Yo creo que el último día Que comió pescado Fue cuando Cuando fue Alvarado Que era gratis Hace varios años Cuando llovió Cuando llovió pescado Cuando llovió pescado ¿No? Cuando llovió pescado Entonces Quería degustar De un pescado Y resulta que Ve su agenda Y ocupado Se tuvo que ¿A dónde te fuiste A trabajar ¿A qué lugar? Paso de Ovejas City Paso de Ovejas City Ahí estuvo No, llegó Mirna Llegó la mamá de Mirna Llegó la licenciada Mago Velasco Estuve yo Y qué atención Yo estaba observando Dije bueno Voy a ver Cómo es el movimiento En el restaurante Playa Hermosa Qué atención Inmediatamente Llegas tú Gen antibacterial Cubrebocas Y no llevas Te otorgan uno Las mesas Están separadas Rápidamente llegó El capitán de mesero Nos llevó a una mesa La atención Las bebidas ¿Es un crucero? Mándeme ¿Es un crucero? ¿Por qué? Perdón Por el capitán No, capitán de mesero Señor Ah, perdón El que coordina A los demás Vaya El dueño También llegó el dueño El hijo del dueño El hijo del dueño Que es también el dueñito Por ejemplo El dueñito El dueñito Mi amigo Vaya mi amigo Que ya Hasta se me acercó al oído Y me dijo Oye, yo soy el hijo del dueño De que Oye, por favor Tú eres mi amigo Vaya Somos empresarios Tú y yo somos empresarios Le dije Me dijo Échame la mano Quiero que me digas La verdad ¿De qué, dito? Pues yo me imaginé Que del restaurante Que de la atención Que de la comida ¿No? Y le digo Sí, claro que sí ¿Qué pasó? Necesitas algo Vaya, quiero que me digas La verdad ¿De qué, dito? ¿De qué? Primero come Disfruta Y al final Quiero preguntarte algo Dije Claro que sí Le dije yo Al mesier Por favor Este Me sentí ¿Sabes cómo? Me sentí Como la película Del ratoncito Este Ratatouille Ah, Ratatouille Que llegó un señor de negro ¿No? Un chef Ajá Y yo vi la película ¿No? Y entonces me sentí Como el Como Se llamaba el chef El chef se llamaba No, no, no El chef Es el que hace la comida Rucho Sí El ratoncito Le decía cómo hacer la comida A ver, a ver, a ver A ver, quiero que me entiendas A ver El ratoncito era quien hacía la comida El chef era el flaquito Que se parecía creo que a ti más joven ¿No? Pero en una ocasión Llega el terror de la prensa ¿Quién? Un crítico No me digas Todo vestido de negro Ah Con cara de Ay no mami, estoy estriñido Una cara muy ruda Muy, muy Amenazante Llegó ahí al restaurante Llegó al restaurante Llegó Llegó Y entonces todo mundo Los meseros y todo Nerviosos Porque Él se dedicaba A escribir notas En la prensa Alarma 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 Hay corte comercial Alarma Es que me ponen esa alarma Porque si no me voy Y no lo saco a tiempo Ay Dios A qué grado hemos llegado A qué grado Payaso Rucho ¿Sigues ahí? Aquí estoy Perfecto No voy a estar desayunando A esta hora Por favor Que estamos al aire No estoy desayunando Soledad se fue Soledad ¿Dónde está el ingeniero Enrique Berni? Si alguien lo ve Dígale por favor Que lleve El equipo De control remoto Por favor Para que Rucho se enlace Y se escuche Como si estuviera Aquí en cabina Perfecto Bueno Entonces Pues ya Resulta que Ya Ya nada más Dinos Dinos qué pasó Porque estamos desesperados Por eso Por eso Por eso Permíteme Porque esto es importante Es pasar Llegamos nosotros Ahí al restaurante Playhermos Y resulta que La afluencia de gente Tenían unos que esperar En la sala De espera que tienen ahí Antes de accesar Al restaurante Porque pues bueno La capacidad de lugares Disminuyó No es sala de espera ¿Eh? ¿Qué es? Lo vi No, no Yo lo vi Que era la sala de espera Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Y entonces La capacidad Se reduce Para Para Resguardar ¿No? Todo Todo Su seguridad Mi querido amigo Amiga En ese momento Pues bueno Veíamos como comían unos Entraban Salían ¿No? Y entonces Controlaban la cantidad De gente Muy seguro Me dijo Me dijo El mesero Que nos atendió Muy amable Por cierto Desde que llegamos Y dijo Oiga Bienvenidos El restaurante Playa Hermosa Le da la cordera Bienvenida Esperando que sea De su agrado Tenemos exquisitos Platillos Del mar A su paladar Donde el día de hoy Si quiere usted Un pulcation También lo tenemos Aquí contamos con todo Lo que usted necesite Adicional Le preguntó Le preguntó a la mamá De Mirna Caballero Porque acompañó Mirna Caballero Porque ya sabe usted Que Mirna No anda sola Siempre tiene que traer Alguien Porque Mirna Como le gusta El chupirul Luego se emborracha Y luego no puede manejar Entonces Siempre tiene que haber Alguien que le maneje A Mirna Caballero Y entonces resulta Que me dice Empiezan a levantar Las órdenes ¿No? Y entonces La señora empieza A pedir su platillo Mirna Caballero Y a mi me dicen ¿A usted que le traemos Licenciado? Y yo hasta volteé Dije ¿A quién le habla? ¿A quién le habla? Ya vi que era hacia mí Dije Ah, perdón ¿Sabe qué? Ahí es donde me sentí Yo como el de la película De Ratatouille Ahí fue donde yo me sentí Porque en la película ¿Tú no viste la película De Ratatouille, Rucho? No, no la vi ¿Dónde andabas en la vida, Rucho? No toda la vida es volar No todo en la vida es volar No Hay que aterrizar Un fin de semana Veía pedacitos Veía pedacitos Bueno Entonces resulta Que en la película Llega un periodista De la nota roja Que era un crítico Era un crítico Como no hay ¿Eh? Era caricatura Porque en la vida real No hay así Ay, por favor, hombre ¿Cómo no va a haber Si de esos son los que abundan? Ah, perdón Era un crítico Se llamaba Gusto Gusto era un hombre Vestía Que vestía de negro Con un rostro Muy Ruchístico ¿Cómo? No, si estaba molado No, 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 no Vaya que era un hombre Así como con cara de enojado Con cara de Soy un crítico Y todo crítico ¿No? Soy el mejor Sí Y entonces llegó ahí Y cuando lo vieron Todos los meseros El chef El chefcito El ratatuit También el chefcito ¿Eh? También el chefcito No, 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 no A ver si A ver si vale la pena Esa interrupción Vamos a escuchar Es que dijiste que El chefcitos Estaban ahí en el chefcitos Cuando estaba la cosa esta También doña Félix Doña Félix no es chef Doña Félix vende picadas Señor Doña Félix Hace las gordas y picadas Doña Félix Chef es el que hace comidas ¿Rede el pambazo? ¿Qué va a ser? Él es soldador, señor Se le ocurrió hacer pambazos Y ahora ya se cree Chef pambacero Por favor, hombre Perdón, perdón Continúa Y esto resulta que Se va a hacer camino Y en eso Ya no sé ni qué te estaba diciendo Siempre me cortas La inspiración Me cortas Estaban en la junta Con el chef Que había llegado El periodista Con cara de ruchístico Ah, sí Y entonces Llega el mesero Con este crítico Que se llama Gusto Y le dice Buenas tardes, señores Estamos para servirle ¿Qué va a ordenar? Pero ese es el gato con botas No, no, no ¿Cuál gato con botas? Era Por favor, hombre Y dijo Gusto Me he enterado Que en este restaurante Solo preparan comida muy sabrosa Y es por eso el éxito que tienen Y le dijo el mesero Claro, señor Aquí nos esperamos Tenemos un chef Muy bueno Que a la gente Le ha agradado El sazón ¿Qué le traemos? Y Gusto El crítico En ese momento Para poner a temblar Al chef Solo dijo No sé Que su chef Me traiga lo mejor Me voy a dejar Impresionar por él Que él me impresione Imagínate la responsabilidad El chef De qué le voy a preparar Al crítico ¿Qué le voy a preparar Al crítico? Albiborín ¿Eh? Albiborín Albiborín Que escribía la nota Ahí en la película Ratatouille No, que era el gusto Albiborín Y dijo Me voy a dejar Impresionar Por el chef Dile Que me impresione No hombre El mesero Se fue temblando A la cocina Se acercó al chef Y el chefcito Que estaba ahí Que es el de la película Ratatouille Le dijo ¿Qué quiere? Y le dijo el mesero No hombre Agárrate Quiere que lo Quiere que lo sorprendas No hombre El chefcito Desde le empezó El nervio Dijo ¿Y ahora qué voy a hacer? Y empezó La magia De ver su personalidad Su estatura El color de su ropa Su temperamento ¿De quién? ¿De el periodista? ¿De el periodista? Pues ¿de quién va a ser, señor? ¿De quién va a ser? Por eso Por eso Estaba Estaba preguntando Y en eso Le prepara una sopa De fideo de cambray No Con un pedazo de muslo ¿Y limón? ¿Eh? ¿Limón? Salsita verde y limón ¡Ay, Dios mío! Al lado tenía No, espérate Al lado tenía Cortó rábanos No Andaba cortando rábanos Cebollita picada Chilito verde Escucha Y junto a eso Le puso Papa Loquelite Que ese es el que amarra El Papa Loquelite ¡Ay, no! Tortillitas Eruptas Pero qué rico es el Papa Loquelite ¿Eh? Tortillitas Tortillitas Bien calientitas, Ruch Y su pedazo de queso Se hacía unos tacos de queso El gusto este Unos pedazo Unos tacos de queso No, no, no sabes ¡Qué guapo! Bueno, ¿de qué estamos platicando? ¿De la película o del restaurante Playhermosa? Ya me perdí No, porque te estabas en la punta Que ya estaba Había pedido algo Y me dijo Y me dijo Sorpréndeme Ah, sí, sí, sí Entonces llegó con el Sí, así Entonces yo me quise sentir Yo me quise sentir el crítico Que habían invitado al restaurante Playhermosa ¿No? ¿Cómo? Y entonces me llega el mesero Y me dice Después de levantar el pedido De la mamá de Mirna Mirna La licenciada Este Mago Velasco ¿No? ¿Qué pasó? Ya Me voy al enlace No puede ser posible Ya venía la emoción ¡Voy al enlace! Voy al enlace Ya, ya Está golpeando aquí este hombre Voy al enlace Ahorita regreso Ahorita regreso Ahorita regreso Ya voy, señor Fallazo Rucho ¿Qué pasó? Aquí estamos Ahí sí No te has dormido Nunca me dormiré Eso Nunca me dormiré Está siempre puesto Y adelante la mente ¿No ha llegado el ingeniero Berni todavía? No, el ingeniero Berni Está hablando con los hermanos extraterrestres Para ver si se arregla el satélite desde allá Ya hay bronca Ya hay bronca ¿Qué pasó? Pues nada Pues resulta que No voy a hacer que ahora ya no te den el aparato ¿Para qué lo entregas? ¿Para qué lo entregas? No, el ingeniero Estaba ahí Nunca supimos qué pasó ¿Qué quiere la llamada de Junto? Ay, no sé ¿De dónde? ¿Qué quieren? Digo ¿Qué no ve que estamos en la emoción de De la historia? O sea, ha de ser algo urgente Algo urgente Algo urgente Que quieren comunicarse a cabina Yo quiero saber ¿Qué va a mandar de comer? Y ya nadie A ver, vamos a ver ¿Qué urgencia hay en comunicarse? Bueno, buenos días ¿Quién habla? Buenos días Habla Viborín 240 Ah, Viborín 240 Bienvenido a este programa Viborín 240 Digamos adelante Yo no puedo decirte que dijiste 10 y cuarto Y son las 11 y cuarto Ah, dije 10 y cuarto ¿Cuándo? ¿En qué momento? Hace rato, hace 3 minutos Ajá Eh, no, no recuerdo Pero son las 11 y 18 Sí, te va a ser lo que dijiste 10 y cuarto Ah, muy bien Y hablaste para ponerme en ridículo De la toda la gente Para ¿No? Para Mostrar mi error Para magnificarlo ¿No? ¿O cómo? No entiendo Por eso se ha ganado el título De Viborín ¿Viborín qué número? Perdón 240 Bienvenido, Viborín Muchas gracias Vamos a corregir ese detalle Gracias, Viborín 240 Reportándose como esperando Un error Un tropiezo Para atacar Viborín 240 Saludos Ey, ey, ey Respeto, por favor Sí, bueno ¿Qué pasó? Pues ya nos vamos Nos despedimos ¿Cómo ya nos vamos? No Todavía no, ¿verdad? Todavía no Ya me quiero ir ¿Qué le traco de comer? Ah, sí Entonces le dije yo al mesero Recuerda usted que estábamos ahí En el restaurante Playa Hermosa Y entonces Yo me sentí como el de la película Y le digo Dile al chef Que me sorprenda No Sí Ya sé cómo te sorprendió Pero no lo digo porque Me pueden correr Que me sorprenda Le dije yo Yo lo ignoro, de verdad Yo lo ignoro Que me sorprenda Me ha traído un platillo, Rucho De pulpos Pero pulpos Pero pulpos como ¿Qué quieren las llamadas? ¿Qué quieren? Me trajo la cuenta de todos ¿Eh? Me trajo la cuenta de todos Rucho, ¿por qué? ¿Por qué me arruinas el chiste, Rucho? O sea De toda la hora que me faltaba Para rematar con eso Que era la cuenta Que me sorprendió Lo matas tú ¿Por qué lo matas el chiste? Últimamente estás matándome Todos los chistes ¿Por qué me los matas? No entiendo Por eso, pero si O sea ¿Por qué crees que estoy repitiendo Cada rato? Sorpréndeme Sorpréndeme Estoy calentando En la historia Para que vengas tú Sin ningún tipo de preparación Ni ensayo Y me vengas a arruinar La hora que me faltaba De monologue ¿Y ahora cómo lo remato? ¿Ahora cómo acabo el monologue? Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve Un buen comediante A ver Te vamos a poner No sé Aquí se ve un buen comediante Lo que no se ve Es un buen patiño Es lo que no se ve Ahora remátalo De otra manera A ver Pero ¿Por qué lo voy a recitar Toda la noche? Estuve pensando ¿Cómo voy a rematar el monologue? Pues me sorprende Porque me llevaron la cuenta Cuando era yo invitado Yo te dije Perfecto Ahí está el cierre Ahí está el cierre Y resulta que Rucho Ya con esta Van siete u ocho veces Que me matan los chistes Le voy a hacer caso Al negro de la reserva Que me estás Me estás Tapando ya mucho Yo no sé si Yo no sé si Estás recibiendo dinero De otras estaciones de radio Para No, sí Sí, no Perdóname Pero tú estás recibiendo dinero De la competencia Que estás poniéndome piedras En mis chistes Me te le piojo Me te le piojo Estás recibiendo dinero De la competencia, ¿verdad? Para arruinar mi programa La competencia Quisiera dinero Para ir Bueno Ya no tengo más Que decirle Mis queridos amigos Síguenos contando Sí, sí, sí Que te odie la gente Que te odie el público Ya no tengo que más Más decirle Gracias a todos Y bueno No, cómo no Regreso Voy a desayunar Y regreso Gracias Adiós Adiós Síganme diciendo Ay, extrañamos a Rucho En el programa Ahí está Arruinando las historias El monólegue El monólegue ¿Y qué más? ¿Me vas a matar, Rucho? ¿Qué más? ¿O cómo? No, no De ninguna manera La verdad La verdad Me siento muy mal Por haber hecho esto Me quiero morir ¿Cuántos mensajes Ahorita insultantes Te han llegado? ¿Cuántos? Muchísimos Muchísimos Te digo que me quiero morir Me quiero morir ya de pena De la pena, sí De la pena Pero, ¿sabes qué? Cuando me muera Quiero que me entierren En una maceta ¿Quieres que te entierren En una maceta? Oye, espérame Pero espérame No, no quieres Que te cremen O un entierro normal Como todos en el panteón Sí, no Que me cremen Pues cómo van a enterrar Mis cuerpos en la maceta O sea, primero me creman Y luego mis cenizas Las meten en una maceta Para que Fíjate, yo me imaginé Que tú querías entrar parado En la maceta Fueras derritiéndote De poco a poco No, no, no No Que primero me creman Luego mis cenizas Las ponen en una maceta Ajá Para que Pero lo malo Que con mi carácter Ah, yo voy a crecer Como si fuera un nopal Un nopal Oiganlo Un nopal Con el carácter que tienes Nopal es de lujo, señor No, no, no Entonces Cuando mucho serías Una cruceta Una crucetilla Sí, sí, sí La verdad Porque no puede ser No, no, no Ya ni te platiqué Que me sirvieron Vaya el público Mira cuántos mensajes de aquí Cuéntalo, Víctor Cuéntalo Que corre a Rucho Era lo más importante Sí, hombre Saber Con qué hizo Sí Dice, bueno Ahí va A petición del público ¿Qué fue lo que degusté En restaurante Playhermosa? Ahí le va Resulta, mis amigos Que me sorprendieron Con un platillo Unos pulpos En una combinación Que no estaba En la lista De productos Ahí en la lista De O sea, que era Una combinación Secreta Sí Yo la descubrí Porque sin Sin que se le informara A otro mesero Fue a investigar Qué me habían preparado Porque el sabor De ese platillo Estaba muy, muy delicioso Resulta que me dieron Unos pulpos Al mojo de ajo Con chiltipín Chucutún Y el chiltipín Chucutún Le daba la combinación Tan sabrosa Pero fíjate Que no eran unos pulpos Tradicionales Como en todos Los lugares Estos eran Los tentáculos Del pulpo Ay, ay, ay O sea, cosa que yo no Yo no había probado Eh, entera la pieza ¿Me entiendes? Era los tentáculos Del pulpo Enteros Ajá Era como No, no picados Mándeme No picados No, no picados Los tentáculos enteros Ajá Y bañados En una exquisita salsa De al mojo de ajo No, 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 perejil 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 O sea, era un toque Bonito que se veía en el plato Escucha, escucha Ay, Dios mío Ay, Dios mío No puede ser Y entonces cuando llega el mesero Me dice Su platillo, señor No me digas que dieron un platillo volador también El platillo es la comida El plato con la comida, señor Pues no El otro es un platillo volador Este era un platillo comedor Y en ese momento cuando voy viendo yo Vaya, estoy viendo yo el pulpo ahí Como si hubieran agarrado un pulpo Y sácale Ahí que lo ponen en el plato bañado Con esa salsa de ajo con chiltipín Chicutum Ya me quiere la licenciada Mago Velasco Oye, también quería ser tu compadre Como Mr. Mike No te vaya a pedir el que traje también Sí, no, el que bárbaro Y entonces degustando de las bebidas Y degustando de la comida No, no, no Pero no recuerdo qué pidió mierda Creo que fue un pescado Es que yo la verdad me concentré Porque yo si me Si yo me distraigo Me vuelan los camarones Entonces estaba yo concentrado ¿No? En los camarones Empanizados al coco Al coco Ah, y cuando va llegando mi platillo Los tentáculos Dije yo ¿Qué? Los tentáculos Así se llama Así se llama Yo dije, bueno, pues me conocen O por qué me traen ese platillo Vaya Y a mí, la verdad A mí me fascinan los pulpos Por eso me sorprendí Cómo va a ser posible Que sepa que a mí me encantan los pulpos Ahí me sorprendieron Desde los pulpos Empiezo a degustarlo No, no, qué sabroso Y otra bebida Y otra bebida No, no Bailé con la mamá de Mirna Dos cumbias Y una salsa No, la mamá de Mirna Me dijo, a ver Que día venimos Nada más tú y yo Le digo, señora Con todo respeto Si usted es la mamá de Mirna Caballero Me dijo, sí Pero no, no la avisamos Dije, bueno Es que a la señora Mira, se tomó como seis bebidas Tomó seis bebidas La mamá de Mirna Caballero No, no, no Y ahí, este Muy bonita la tarde Muy bonita El ambiente Todo Y el fluir de la gente Entraban, salían Entraban, salían Y bueno Todo manejado Con mucha seguridad Muy sabroso Felicité al chef Fui a la cocina Dije, por favor Quiero Quiero conocer al chef ¿Por qué hiciste así, Rucho? ¿Por qué hiciste así? Que tienes que meterte a la cocina A conocer al chef Para felicitarlo Porque yo nunca había probado Los, vaya, un pulpo Pero enteros O sea, los tentáculos enteros Entonces yo Le dije al mesero Quiero conocer al chef ¿Cómo es? Y el mesero me dijo Muy guapo, la verdad Le digo, no, señor Que cómo es Serio Amable No me digas que le pusiste la canción Mándame No me digas que le pusiste la canción ¿Cuál canción? ¿Y cómo es él? ¿En qué cocina Me mandó comer? Rucho Si ya tenías Vaya ¿Cómo es la canción? ¿Y cómo es él? ¿Y por qué no le cambias Para que vaya de acuerdo? ¿Y cómo es chef? ¿En qué lugar cocino para mí? Tienes la oportunidad ahí Pero no la capturas No la agarras Perdón, perdón Bueno Ok Ya ni me voy a esmerar Ya ustedes no van a hacer nada Ya por qué me esmero ya Bueno Y me dijo ¿Puede usted pasar en ese momento? Está muy tranquilo en la cocina Pasé a la cocina Donde está una cocina Qué bárbara Una residencia de cocina Todo de lujo Hornos Las parrillas así Cromadas Y luces de LED Y en el póster Unos cuadros Están bonitos De unas mujeres En traje de baño Que es lo que se motiva Él para cocinar Hola, sirena ¿Eh? Sirena ¿Verdad que sí? Yo notaba Dije eso ¿No? Sí Y entonces yo veía Esas sirenas Que en los cuadros Muy, muy, muy bonitos Ya le dije Chef, felicitaciones Usted cocina bastante bien El sazón que tiene Usted internacional Sabrozo el pulpo Y me dijo Muchas gracias Porque era español No, no, no Degustamos De todo Lo que estaba Y precisamente Y yo Tragando Un taco De picadillo En la carretera Todo Lamentablemente Así es la situación Lamentablemente Así es la situación Tenemos pendientes ¿Qué pasó? Sabía Sabía usted Información Que no sirve Para nada Escuche Hoy Se va a ver La estrella De Belén Hoy se va a ver La estrella De Belén Después de 800 años Ajá Después de 800 años Se va a volver A ver La estrella De Belén En el cielo Hoy 21 Así que la gente Debe estar Atenta Porque esa es la Conjunción De Júpiter Y Saturno Ajá Se unen En una sola Formando la estrella De Navidad Ah Y eso Aproximadamente En qué horario Hace 800 años No, no, no En qué horario Aproximadamente Podemos ver La estrella De Belén Todo el día Lo que pasa Que ahorita es de día Y pues no lo vas a ver Mucho Vuelvo 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 Y repito Vuelvo Y repito En qué horario Aproximadamente Se podrá ver La luz De neón Será Alrededor De la Gracias Muy amable Cierto Ajá Cierto de la noche Sí, sí, señor A partir de la cita Perfecto Muy bien A partir de la noche Donde Júpiter Y Saturno Se parecerán Casi superpuestos Ajá 21 de diciembre Por la noche Muy bien Bueno Muchos pensaban Que al grande Clip Terminaban los espectáculos Oye, ¿por qué Te oyes Te oyes raro Ya en esa intervención Sí, como que te alejaste El teléfono Como que algo Ah, ¿ves? Carga el teléfono No te cuesta nada De tener el teléfono Con tu mano No es tan cansado Lo tengo puesto Como micrófono Nada más Sí, no, pero Se oye muy alejado Se oye muy, muy ¿Dónde está el ingeniero Enrique Berni? ¿Está muy ocupado Para no llevarte el aparato El control remoto? Digo, se venía Yo no sé ¿Por qué lo entregaste El aparato, hombre? Si, si Ya sabíamos que ibas A regresar a la casa Yo lo sabía Te dije Vamos a regresar No sé ¿Para qué me lo llevo? Sí Ay, no, no, no Todo está bien Ya Ya venga Que sí, sí Que salgan a la calle Lo que pasa es que Lo que pasa es que Rucho tenía un aparato Un equipo completo De transmisión Por eso se escuchaba Como si estuviera aquí En cabina Y él estaba en su casa No, y aparte Yo ya sabía Que iba a pasar esto Pues para qué regresas El aparato Para qué regresas El equipo Los hermanos extraterrestres Nos habían dicho Pues sí, pero bueno Ok, bueno Entonces aproximadamente Me dijiste ¿A qué hora se va a ver La estrella? A partir de las Ocho de la noche A partir de las Ocho de la noche Muy bien Hay que estar al pendiente Entonces Como también Ochocientos años O sea que Somos Conjunción De Júpiter Muy bien Conjunción De Júpiter Bueno Porque es el solsticio El solsticio De invierno Ya no te escuchamos nada Te alejas del teléfono ¿Ahí me escuchas? No ¿O abajo? ¿Acá? ¿Acá? ¿Ahí? Como un teléfono normal Ok, ahí está Ahí está perfecto Ahí está perfecto Estaba hablando Donde se oye Si quieres Te mando Te mando a alguien Para que te detenga el teléfono Y no sea cansado Para ti Mándame una sirena De las pequeñas Ahí en el restaurante La sirena viene hacia mí Voy a tener mi red marinera Y me gusta para tomar Gozo Marina En la orilla del mar Oye, sí, Vitor Espérame Déjame comentarte algo, Ruch A ver Porque de lo tuyo No gano nada Nada, perdón Y de esto Y de esto Ganamos mucho Perfecto ¿Sabes quién está cumpliendo años? ¿Quién está cumpliendo años? Manuel de los celulares No me digas Manuel de los celulares Mi hermanito del alma Manuel de los celulares Un abrazo para Manuel de los celulares Manuel Manuel de los celulares Dice que hay una cola grandísima afuera de su negocio Hay una cola, le conozco varias Ya van a ver Una cola de gente Ah, una fila, una fila Una fila Ay, 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 una fila Sí, cobró Sí Está esperando el momento para abrazarlo Ah, pero con mucho cuidado Con mucho cuidado Porque ahorita ya sabe eso Que los abrazos y los saludos de mano Están Prohibidos Están prohibidos Entonces, por favor Lleve el regalito Manuel de los celulares Y déjelo Fórmese Fórmese usted No quieran Entrar así todas al mismo tiempo Vayan ordenadas, por favor Para llevarle el regalo A Manuel de los celulares ¿Eh? Bueno Ok Quiero saludar a mi amigo El mesero Odea Que estuvo atendiéndonos La semana pasada Allá en Reserva En Playa Hermosa Mesero Odea Que le dejamos Mil doscientos de propina Mil doscientos de propina Qué poco yo dejaba No, pues es que ¿Sabes qué? Que la verdad Que Mirna Caballero No me apoyó mucho Mirna nada más puso doscientos Ay, mi amor Digo, Mirna Vamos a dejarle algo de propina A Odea ¿Qué dijo? ¿Eh? ¿Qué dijo ella? Y me dijo Es que nada más traigo doscientos Le digo, pues ya dámelo ¿Ya qué? Ya nada más le pudimos dejar mil doscientos A mi Odea Que estuvo Pero sí, Mirigón Así que Odea Te mandamos un saludote muy especial Y que Sigas Como estás atendiendo Así a velocidad A velocidad Sí, Mirigón Creo que trae patines Porque volaba ese hombre Mesero Odea ¿Por qué le dicen así? No lo sé Pero le pregunté Le pregunté a la chica de la entrada Le digo Oye, ¿Cómo se llama El que me atendió Me dice Odea Ah, bueno, gracias No sé Odea Pero bueno Son las once con cincuenta y ocho Nos vamos rápidamente Mis amigos Con los mensajes de Whatsapp Que tenemos Oye, ¿no ha llegado Enrique Berni El ingeniero A dejarte el equipo Todavía? No, todavía no Hay que marcarle, ¿no? ¿Qué estará haciendo Tan ocupado? ¿Qué estará haciendo? Hay que hacer alguna cosa importante Corre para allá Corre para acá Grita Corre Grita Corre Y no resuelve Nada Bueno, de marcarle A ver ¿Cuándo te va a llevar El aparato? Ah, mientras me voy Con los mensajes de Whatsapp Voy a buscar el número Vamos con los mensajes Leo 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 los mensajes de Whatsapp Vamos con los mensajes Mis amigos Para que manden Sus mensajes de Whatsapp ¿A qué número, payaso Rucho? Al veintidós noventa y nueve Sesenta No, ese es el mío Veintidós noventa y nueve ¿Hasta dónde llegamos? Veo usted Sesenta, ochenta y siete Ochenta y dos Bueno me voy a comunicar con el ingeniero Enrique a ver si, a ver que explicación nos da, ¿no? en que cantina se encuentra no, Rucho, no lo defiendas el hombre ahorita está encaramado en la antena ingeniero, buenos días, nada más para preguntarle como a que hora se irá, porque Rucho está hablando de usted pestes Rucho, ya le dije el ingeniero Enrique Berri no vas a hablar porque él está, si no ha llegado a tu casa porque está trabajando no, estoy descansando en mi casa bien merecido ayer me tocaba el descanso pero como tuvimos un controlito allá por Jalapa me lo cambiaron corrieron el descanso bien merecido al rato de la nochecita le llevo a Rucho el equipo aunque no se preocupen para que ya mañana esté allá bien merecido su descanso bien merecido cállate la boca o no te lleva nada no ingeniero Enrique Berri pues muchas gracias mañana todos contamos con el aparato no seas hipócrita no seas hipócrita payaso Rucho ingeniero estamos en contacto y felicidad estamos en la espera del equipo mañana muchas gracias andale pues ahí está el ingeniero Berri para mí mis respetos mis respetos ya colgó ya colgó ya colgó te digo flojeando todavía y todavía descarado diciéndolo al aire te diste cuenta estoy en mi casa o sea corrió el descanso corrió el descanso deberían de correrlo a él no al descanso la empresa debería de correrlo a él ya y van a correrle un descanso como si hiciera como si resolviera vaya por favor no si es bueno es bueno es bueno pero para descansar nos estás escuchando no 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 vamos con los mensajes de whatsapp porque eso me tensa a mi vaya me tensa si te tensa pues ya sabes la solución si bárbara si ya no fíjate que estuvo Valentín conmigo la semana pasada que le mando un saludote a mi masajista Valentín quiropráctico Valentín mándeme te quitó los tensos fíjate que si pero ya ahora lo que lo que hago es que me da el masaje en la noche para descansar me dijo sabes que yo te recomiendo que si te voy a dar masaje ya te deje en la cama durmiendo uuuh 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 no 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 vamos estamos hablando serios entonces le dije pero es que sabes que Valentín yo solamente puedo hasta el día miércoles porque ya no perdón hasta el día martes porque el miércoles ya empezamos a a trabajar en los shows me dijo el martes pero que ya no salgas te voy a dar tu masaje pero que ya no salgas que te quedes uy hasta tóxico porque tóxico porque me dice que no salga porque porque rucho porque dice que el masaje resulta mejor si ya te vas a descansar que ya quedes relajado en tu cama ah bueno relajado 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 y bueno el mango no se como va el tema pero hay mas o menos hay mas o menos y entonces el martes llego a mi casa cerca de las 6 y media de la tarde aquí estoy te voy a dar tu masaje pero ya no vas a salir verdad le digo mira tengo que ir a comprar unos medicamentos para mi hermano me dijo ve aquí te espero mientras te espero en la recámara me voy a preparar me voy a preparar me dijo me voy a preparar te espero en la recámara y entonces ya los líquidos me imagino los líquidos y las pomadas la crema las cremas las cremas y todo eso de relajamiento y el aromatizante puso ahí un un cenicero puso un cenicero de ahí puso unas varitas que las prendió y luego las apagó le digo para que la prendes y luego la apagas no entiendo me dice porque así es para que salga el hubo aromatizado puso unas veladoras puso la uy que romántico por eso porque Valentín mi quiropráctico es profesional señor no me digas que puso unos pétalos en la cama no 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 a ver a ver a ver a ver no mira te voy a colgar rucho no te voy a colgar no estás mal interpretando esto es algo profesional y entonces cuando fui a comprar las medicinas de mi hermano regreso le entrego unas medicinas me dice mi hermano te están esperando en el cuarto y yo dije mi cuarto me dijo si cierra la puerta me dice para que nadie entre cierro la puerta porque si ya te están dando masaje es para que te relajes si me entiendes para que ya te desconectes del mundo entonces voy subiendo yo pero así como vaya iba yo subiendo a la habitación pero ya pensando en vaya que iba yo a quedar relajado iba yo a dormir bien iba yo a un nivel de sueño más alto para el descanso iba yo subiendo las escaleras y casi casi escuchaba yo iba yo quitándome la camisa no si rucho en los primeros escalones fui desabrochándome la camisa no me digas al cuarto escalón la camisa estaba pero para que la camisa porque te dan masaje rucho espérame te dan masaje y tienes tu que que te quedas nada más con el puro boxer y una toalla y una toalla bueno tu porque no has recibido masajes pero los masajes son así te quedas con tu ropa interior tu boxer o tu el calzón más completo que tengas que no tenga agujero y una toalla entonces iba yo subiendo los primeros escalones ya para eso Valentín Microprédico ya estaba en la habitación ya estaba ya me dijo mi hermano te esperan en tu cuarto dije ahí voy ahí voy iba yo subiendo los primeros escalones desabrochándome la camisa en el cuarto escalón fuera la camisa la venté en la escalera me quité el cinturón poco a poco un cinturón talla 42-44 largo largo el cinturón sácale que lo saco de las de las pretillas o no se como se llaman estas cosas trabillas exacto es que yo me trabo muchas veces no trabillas porque pasa por ahí ajá y me quité me este desabrocho el pantalón iba cayendo poco a poco por pero para iba cayendo mi pantalón rucho entre el sexto y séptimo escalón de mi escalera de la escalera que dirigía hacia la habitación donde yo duermo iba cayendo se deslizaba quedó quedó atorado el pantalón por mi glúteo exuberante trabajado y pum ahí cayó y ahí se detuvo el pantalón tuve que hacer un esfuerzo para poder bajar el pantalón porque era stretch había ronchas ya quedan muy pocas ronchas porque esa pomadita del talán 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 me ha ayudado mucho la pomada del talán talán ah si si muy buena si no esa campana suena muy bien y entonces iba para abajo el pantalón quedé en boxer un boxer muy bonito con la figura donde lo compraste por ahí por el centro en algún lugar donde lo compraste ya años no en una tienda te lo regalaron no 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 rucho era un boxer muy bonito era un boxer que compré en una tienda departamental a crédito ya sabes ahí te luces comprando porque no lo pagas en el momento hasta febrero lo voy a pagar era de marca es de marca es de marca si te marca para toda la vida lo que pasa es que me lo compré me lo compré chico me lo compré y me marca la cintura me deja ahí marcada la cintura porque me lo compré chico yo uso extra grande y me lo compré grande entonces es de marca y me deja la marcota en la cintura entonces iba yo subiendo payaso rucho y entré entré imagínate tú la imagen quitándome la ropa en las escaleras y cuando ya llego yo a la puerta de mi habitación en puro boxer rucho en puro boxer abro la puerta de mi recámara y le digo Valentín hola aquí estoy y me dijo y me dijo tápate no seas ridículo tápate tápate ridículo me dijo ay perdón tápate y me aventó la toalla me dijo cúbrete por favor cúbrete que yo acabo de comer y no quiero vaya aquí acabar devolviendo la comida me cubrí rucho me dijo acuéstate boca abajo ahí fue donde yo en ese momento cuando mi quiropráctico mi masajista me dijo acuéstate boca abajo dije yo le tengo confianza le tengo confianza rucho que pasó es es quiropráctico o es proctólogo no 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 a ver que pasó con eso jamás dijimos que era médico me voy a enlazar a un corte comercial y regreso con más payaso rucho para contarte el término de la historia cuando me dice mi quiropráctico acuéstate boca abajo y en ese momento que fue lo que sucedió que fue lo que pasó porque se fue inmediatamente de mi casa mi quiropráctico valentino voy al corte y regreso te parece bien regreso 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 para empezar la contadora nos envió un mensaje el día de hoy a ver que dice la contadora saludo y abrazos a esa gente que parece tener un aguante infinito esos que pocas veces se quejan gente prudente y sólida que tolera falla tras falla hasta que un día se encuentra frente al espejo que no miente y se dice a sí misma ni una más si tienes alguien así cuídalo antes de que te toque aceptar que no la podrás reemplazar atentamente la contadora viborina once así lo dice aquí lo dice así ella ya tiene su número de viborina ahí lo tenemos ya listo quiero decirle a la contadora que hoy voy a repartir hoy nos toca repartir roles y tortas de elote este payaso Rucho hoy porque no se dan abasto las chamacas no se dan abasto entonces si usted va a querer algo me marca inmediatamente hacemos el pedido y en la tarde estamos en su casa después de la comida porque ya sabe usted que si llegamos a la comida nos sentamos y comemos pues mejor después de la comida para que no vaya para que no sea abuso ¿verdad? pendientes pendientes Rucho porque tú eres mi cerebro si no a mí se me va la onda ¿qué pendientes hay? pues ya nada más tenemos el pendiente de lo que habíamos dicho de los memes motivadores pero pues no quieres porque estás enojado no, no, no vuelven a separar Rucho yo por aquí por lo menos se controlaba un poco pero fuera ¿cómo le hago? dice por acá oye, de veras ¿cuánto tiempo va a turgar esto ahora? no, no, no pero cálculale cálculale a ver ahorita te sacaron para que te gastaras tu aguinaldo y luego te meten entonces entonces yo me imagino que para el día 4 de enero te vuelven a sacar para los reyes y te vuelven a meter o sea, entonces ¿creen que nos engañan? ¿creen que nos engañan? no, chiquitos sabemos que nos sacaron para gastarnos el dinero y luego volvernos a meter y ahora ¿cuándo se va a volver verde el semáforo? ¿el 4 de enero? ¿eh? y luego nos meten el 7 de enero ¿eh? pero bueno eso es otra historia vamos entonces a ¿en qué queda? ah sí los mensajes dice hola Víctor ya pasen los mensajes de Whatsapp podrían poner las mañanitas para la pequeña Alondra que cumple años a ver para Alondra ¿cuántos años cumple mi amiga? ¿cuántos años cumple? no sabemos Alondra no sabemos Alondra Alondra oye ¿qué pasa? ¡ay! ¿qué está? ¿qué pasa? atención mucha atención amigos guardafaros pescadores agricultores pateadores y público en general interrumpimos el programa de radio más escuchado en el puerto de Veracruz para dar a conocer una noticia de suma importancia flash, flash, flash de la cámara señoras y señores acabamos de recibir un fax de última hora payaso Rucho ¿qué pasó? está saliendo el fax no no está saliendo el fax y dice así hoy en la mañana al despertar al despertar tú ya no estás tú ya te has ido resulta mis queridos amigos que a un comediante artista de radio y televisión en la mañana sale de su casa y resulta mis queridos amigos que de su vehículo de transporte las cuatro llantas fueron apuñaladas navajeadas trituradas cuatro llantas pero ¿qué pasó? resulta que un comediante no voy a mencionar su nombre porque se está trabajando en la investigación pero se van a ir varios al bote di alguna pista si las gotas de lluvia fueran de chabacano me gustaría estar ahí poniendo la boca para saborear resulta que un comediante que radica aquí en el puerto de Veracruz mi querido amigo en la mañana sale para subirse a su vehículo y resulta que las cuatro llantas fueron pinchadas con una navaja con un arma punzo cortante una arma blanca el comediante es ¿de qué nivel? ¿medio? ¿alto? ¿o corrientón? a ver Rucho tu veneno no va a entrar o sea para que para que haya un veneno necesita el veneno y la persona y tu veneno no va a entrar no va a entrar señoras y señores este comediante imitador cantante come patitas de puerco en escabecho ¿quién será la que me quiera? me quiera a mí ¿quién será? ¿quién será? resulta que sale de su casa mis amigos cuando se da cuenta que las cuatro las cuatro no una ni dos no, no, no tres las cuatro llantas de su vehículo pinchadas por una navaja y el público y Rucho ¿verdad? han de preguntarse pero Rucho le va y ¿cómo sabe que fue una navaja? ¿cómo sabe? ¿no? ¿unas ponchadas? sí, pero pudo haber sido un clavo pudo haber sido un cristal ¿por qué aseguro? ¿por qué aseguro que fue con navaja? y eso ya es una situación muy delicada porque es un arma blanca doña blanca está encerrada en pilares de oro y plata abriremos un pilar para ver a doña blanca ¿qué pasó? para ver a doña blanca resulta mis amigos que en las cámaras de seguridad que en la mayoría de casas ya tenemos se percata de una camioneta con número de placas que no podemos comentar al aire porque vamos a interrumpir la investigación que se bajan dos personas con arma punzo cortante y van directo al vehículo de ese comediante imitador come patitas y come tuétano tuétano también come tuétano tuétano paquitos de tuétano van directo a las llantas y sácale sácale a las cuatro llantas con una navaja se vuelven a subir a la camioneta y se dan a la fuga si van riendo no 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 me comento eso no me comento que tiene que ver o sea porque me haces preguntas que distorsionan la historia no entiendo o sea era una venganza se sospe él tiene sospechas pero lo más curioso de todo esto es de una mujer no no podemos hablar mucho porque la investigación está en proceso pero cuidado cuidado señoras y señores resulta que a ese comediante le ponchan las cuatro llantas me pide de la manera más atenta si hay alguna vulcanizadora que dé el servicio a domicilio si usted mi querido amigo vulcanizador puede usted levantar esos cuatro ponches de ese comediante de las cuatro llantas y aparte de las de él porque está muy gordo vaya usted mándeme un mensaje de whatsapp le mando la dirección para que usted vaya y le haga el trabajo le haga usted el trabajo a este comediante son las cuatro él no se puede mover las cuatro llantas están a ras de piso o sea el ring está en el piso necesito un vulcanizador que vaya a su casa señoras y señores hasta dónde llegan las mujeres hasta dónde van a llegar pero por qué sería a lo mejor no le quiso hacer caso y la señora de enojada porque la despreció lo más seguro de un préstamo que no le ha pagado ya ves que barrio es bueno para eso a lo mejor un préstamo préstamo que yo el sábado te pago y toma la loma nunca llega el sábado a mí se me hace que es un préstamo amigo vulcanizador si usted puede darle el servicio a este comediante escríbame al whatsapp qué número de whatsapp tenemos al 2299 60 87 82 usted me escribe yo soy vulcanizador checamos que en verdad usted sea vulcanizador porque luego hay mucha broma checamos que usted sea vulcanizador le doy la dirección de este comediante que no puedo mencionar su nombre no no dame una pista una pista no no puedo rucho no puedo porque es muy conocido vaya muy conocido come tacos de cabeza ahí en canal y allende con consomé con consomé entonces mis queridos amigos si usted repara llantas a domicilio le doy el número ¿no? dice por acá ¿a poco dije el nombre del comediante rucho? no ¿verdad que no? no dicen aquí es fulano de tal tú lo acabas de decir no mi amigo jamás o si lo dije rucho no no nunca se dijo ¿verdad que no? no pues no nada ni pista dice no habrá sido por buena persona ¿verdad? ay la contadora la viborina 11 ay la viborina 11 ay viborina 11 no hay que hablar uno nunca sabe el fondo de la olla solo la cuchara y eso si es larga porque cuando es corta ni llega mis amigos no se saben dice por acá si Víctor dijiste el nombre no no dime si lo dije rucho no lo dijimos hasta Edgar Edgar ya me puso buenos días papá Víctor y tío Ruccini excelente inicio de semana para ustedes los quiero atentamente Edgar tu hijo el más chiquitín si papi dijiste ah caray si lo dije ni cuéntame hoy están llegando los mensajes rucho a cabina con el nombre del comediante oye no me di cuenta yo no me di cuenta en que momento lo dije no y le prometí no gordo no te voy a mencionar vaya no te voy a mencionar nada vaya no te voy a mencionar yo nomás oí que pusieron una canción que decía te quiero ya 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 por favor bueno ya 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 si la regamos la regamos y que vamos a hacer verdad vamos a continuar vamos a continuar payaso rucho y bueno recordando a los vulcanizadores que den servicio a domicilio por favor que me manden un mensaje de whatsapp y les doy el número para que apoyen a mi compañero a mi amigo a mi hermano a mi gordo a mi comebatitas y tu etanú para que vayan a apoyarlo por favor porque no puede salir no puede salir de su casa entonces y la situación no es como ustedes piensan a veces a veces uno habla y repito no sabe uno la verdadera historia ¿no? entonces pues bueno ya él dará la rueda de prensa que se necesita ante estos casos para que el público pues no deje de rumorar porque la gente rucho la gente rumora uy no no niño la gente especula cosas que no son ven me volviste a matar el tema yo me tuve que salir por la tangente me lo volviste a matar o sea tú me tenías que los patiños se dedican a decir ajá ¿qué? ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? ¿por qué? yo digo la gente rumora tú tienes que decir ¿qué rumora? que alguien del pueblo pero me lo mataste entonces te dedicas a matar los chistes ¿por qué dejas de ser patiño y te dicen matador de chistes? ¿quiere usted contratar a un matador de chistes? payaso rucho ¡añágalo! tú no tú eres el que ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? ¿dónde? ¿a qué hora? ¿de veras? no creo ¿en serio? ese es un patiño perdón no lo vuelvo perdón vida de mi vida perdón si te has ponchado perdón si te han por tu grabación 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 que le llames al abogado Mateo Damián Figueroa no 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 ya le di el número ya le di el número ya le di el número pero bueno mañana vamos a tocar un tema mis amigos muy interesante ¿qué tema es? el tema es de la vida aprendí o ¿cómo es el tema que vemos? de la vida aprendí no 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 fíjate que así no es así no es así no es ¿cómo va el tema mis amigos de de Banda La Tracalosa y Edwin Luna Edwin Luna de la vida no pero es que no sé no 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 ¿cómo va el tema? ¿cómo es el tema hombre este de la vida aprendí no pero no es así de la vida yo aprendí no no ¿cómo se llama el tema mis amigos Banda La Tracalosa y Edwin Luna donde este se llama ¿no? vamos a un corte comercial mádanos al corte por favor nos vamos a un corte comercial ¿a quién es Bacilón de la Fiera? 94.1 FM te extraño Rucho aquí en cabina gracias vea usted cómo se da usted cuenta cómo cómo hay más que un chile seco ¿por qué? ¿por qué? existe el chile seco si lo conoces es una semilla que se ve en el mercado dice chile seco tanto el kilo bueno pues Rucho es más seco que el chile porque si yo le estoy diciendo note usted el aprecio note usted el cariño que le digo Rucho te extraño aquí en cabina ¿qué dice él? muchas gracias como él no conoce el cariño él no conoce el afecto él no conoce vaya nunca le dijeron oye te extraño él no sabe qué responder o sea le dije yo Rucho te extraño aquí en cabina muchas gracias cuando usted vaya al mercado y lea usted chile seco visualiza el payaso Rucho el programa número uno de la radio en Veracruz bueno bueno sí ¿qué pasó? es que como se cortó allá se cortó el teléfono también ¿ah sí? sí andan muy cortadores ahora andan muy cortadores muy cortadores ¿no? pero aquí estamos ya bueno ok ¿no tenemos pendientes Rucho? nada más el tema que íbamos a ver pero pues lo vamos a tener que ver mañana ah pero de ahí en fuera no hay pendientes el otro pendiente fueron los memes motivantes que podemos decir uno o dos después de los memes y después del tema de mañana ya no hay pendientes si hay pendientes el pendiente que terminemos el programa en altas ¿qué más pendiente hay de eso? digo digo vaya estoy dando la oportunidad vaya que recuerdes ¿no? porque se supone que tú eres vaya el que lleva yo soy el loco tú eres el cuerdo que pongan el aparato ¿eh? que pongan el aparato no 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 aparte de ese ya nada ya nada más nada más quiero saber ya no hay pendientes que nos paguen no 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 pendientes de 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 comentar aquí al aire de comentar del programa eh ay pues bueno te voy a decir te voy a decir te pedí hace cincuenta minutos atrás que me recordaras que iba yo a ir al corte comercial pero regresando iba yo a terminar de contar la historia cuando yo iba entrando a mi recámara y el quiropráctico Valentín estaba en mi cuarto te acuerdas que me dijo tápate ridículo y tuve que irme al corte comercial y te dije me recuerdas Rucho regresando de contar la historia ¿no? la gente me está diciendo Rucho ya no te apoya Rucho ya se le va la onda o sea ¿qué hago? ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? no son como doscientos mensajes diciéndome lo mismo no los conozco yo no los conozco yo la gente me tiene mala fe la gente te tiene mala últimamente Rucho últimamente pero bueno son las doce del día con cuarenta y ocho minutos bueno antes de que termine te vayas dinos ¿qué pasó? nos quedamos con que estaba Valentín con la eso ya no pega eso tenía que haber sido hace rato eso ya no pega pero la gente se queda con la luna vamos a escuchar ya no me nace de verdad ya no me nace no me nace ya contar una historia que tenía que haber sido de una forma consecutiva y ahorita ya no me nace y ahorita ya la gente me está recordando me dice oye Rucho te tenía que haber recordado que tenías que contar la historia del final del masaje y no lo hiciste porque la gente quiere saber si pero es que yo te pedí el encargo a ti Rucho regresando recuérdame pero es que la gente está en la jugada también Víctor dale caso a la gente te mandaron un saludo ¿a mi? si escucha a ver quiero mandarte un saludo muy especial Víctor Sánchez con mucho amor y respeto sabes que te quiero te amo te adoro y siempre vas a estar en mi corazón siempre donde quiera que yo vaya y donde quiera que tú estés siempre siempre estarás en mi mente y un saludo especialmente también para todo todo el personal que trabaja contigo eternamente agradecido tu amigo Juan Gabriel se rumora que Juan Gabriel murió pero que Alberto Aguilera Valadez no Juan Gabriel es uno y Alberto Aguilera Valadez es otro escuche este mensaje y claro por supuesto para mi amiga para mi amiga Macumba y para mi esposo Rucho con mucho cariño si en verdad fueras tú el esposo no anduvieras sin desayunar la verdad pero bueno vamos a ir a un corte comercial regresamos con más ya me voy a despedir ya mañana otro día será ya yo voy a tener que recordar todo hacer todo porque no si no 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 que me traiga una computadora el ingeniero Bernie para que me acuerde no muy bien que te traiga todo eso perfecto bueno mis amigos hoy repartimos los roles y las tortas de loti así que si usted va a hacer algún pedido ya tengo aquí ya me llegaron ya la cantidad de mensajes solo uno pero no importa con uno empezamos con uno Rucho Roma no se hizo en un día mañana vamos a tocar el tema mis amigos este de la vida aprendió como se llama el tema de la vida yo aprendí como se dice de la vida de la vida yo aprendí el tema va a ser para nosotros mañana ajá como era de la vida yo aprendí algo así algo así es este a la vida le aprendí se llama a la vida le aprendí que le aprendió a la vida mañana vamos a escuchar que ha aprendido usted de la vida con el fondo musical de este tema que escuchándolo pues bueno todos aprendimos algo de la vida y mañana lo vamos a no debo dejar el aparato el aparato no lo debo dejar que entre aquí el ingeniero Bernie después de que lo deje voy a poner una cerca si electrificada exactamente gracias buenas tardes buen provecho nos escuchamos mañana los dejo con sexy rodríguez y el jarocho show gracias este payaso hoy nos vamos a las 4 en mi casa ruche porque empezamos a las 4 repartir eh perfecto vete bañado ruche porque ya luego ya ves como dice la gente que quiere abrazo beso y no bañadito y bien arreglado hay que llevar a Susana y abrazo ándale pues bye escuchaste el vacilón mmmm